Buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar un par de minutos para comenzar. Sus preguntas, comentarios, los pueden ir dejando en el chat. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentas aquí de tener hoy este webinar. Ya tenemos más de 150 participantes. Vamos a comenzar. Hola Belén, si podemos proyectar. Y comenzamos. Bien, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Ramírez Corvera. Soy psicóloga de profesión y soy parte del equipo de la política de reactivación educativa integral del Ministerio de Educación. Hoy, en este webinar, vamos a trabajar la pregunta, ¿qué podemos hacer desde los establecimientos educacionales para prevenir el suicidio en las comunidades educativas? Sabemos que estamos ante una situación bastante crítica o importante de salud mental en las comunidades educativas. Por eso, desde la política de reactivación educativa integral, seamos comunidad que busca hacer una respuesta a las distintas situaciones que nos estamos encontrando en nuestras comunidades educativas, con la vuelta a la presencialidad y poder tomar las situaciones que la pandemia ha dejado en nuestras comunidades educativas. Hay una línea especial de trabajo, un énfasis importante en cómo podemos apoyar, qué podemos hacer desde las comunidades educativas en términos de convivencia, bienestar y salud mental. En ese contexto, el tema de la prevención del suicidio en comunidades educativas es relevante y por eso hacemos hoy este primer webinar y también importante, lo vamos a ir trabajando, comentar que la línea, que esta línea la trabajamos con el Ministerio de Salud, es una línea histórica, que existe una línea histórica, que existe una guía de trabajo en torno a la prevención del suicidio en comunidades educativas y es lo que vamos a ir ahora trabajando. Nos acompaña entonces desde el Ministerio de Salud, Belén Vargas, ella también es psicóloga y es la encargada de salud mental escolar de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y es nuestra, es una de las contrapartes y nuestra gran compañera en el trabajo y en la respuesta que hemos estado trabajando desde la articulación interministerial en torno a salud mental en comunidades educativas. ¿Me sale acá como todo el rato una traducción? ¿Les sale a ustedes también? ¿Es compartido eso o me aparece solo a mí? ¿Para que no moleste? A mí no me aparece, me aparece un rato Teresa, pero la cerré, no sé ahí. Sí, perfecto. Entonces, bien, en este webinar vamos a buscar trabajar en torno a cuatro preguntas, preguntas ejes que nos van a orientar. La primera es cómo prevenir el suicidio en comunidad, cómo entre todos y todas nos hacemos parte y podemos apoyar y cuidar a nuestras comunidades. Lo segundo es qué acciones preventivas podemos realizar para el beneficio de todos y todas. La tercera pregunta eje de este webinar será cómo podemos detectar y apoyar oportunamente a quienes requieren apoyo, como prendemos las alertas a tiempo. Y la cuarta pregunta es qué acciones debemos realizar en caso de que la alerta se prendió, de que alguna conducta suicidia impacte a la comunidad educativa. Dejo entonces a nuestra experta y compañera Belén Vargas Gallegos para que pueda abrir este webinar. Muchas gracias Teresa. Bueno, primero que todo también saludar a todas y todos. Estaba desde acá mirando, trataba de mirar el chat, como también todos iban dejando sus saludos. Así que súper contenta de ver también que diferentes colegas, diferentes equipos educativos se han ido conectando a esta webinar. Y esperamos también que muchos más la puedan luego revisar, porque también va a quedar grabada y se va ahí a compartir. Como les indicaba Teresa, dentro de las acciones que yo más trabajo y dentro también de lo que más tiempo he dedicado dentro de mi trayectoria profesional, son las acciones de promoción y prevención en comunidades educativas. Por lo tanto, también estoy muy contenta de esta estrategia que estamos trabajando en conjunto con Mineduc y con Seamos Comunidad. Y estamos también muy esperanzados de los frutos que dar también esta alianza de trabajo. Y hoy día específicamente vamos a trabajar una línea que, como bien decía Teresa, la venimos trabajando también desde hace ya un buen tiempo a esta parte, pero que es siempre necesario también reforzar y también difundir las recomendaciones para poder realizar prevención de suicidio en las comunidades educativas. Y entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y antes de comenzar, esta es una parte de la presentación que siempre la trabajamos cada vez que trabajamos en temáticas de prevención de suicidio. Y también les invito a que cuando ustedes también puedan replicar estas acciones en sus comunidades educativas, también puedan utilizarla. Y que tiene que ver también con ponernos a disposición para trabajar esta temática, que es una temática compleja, que es necesario hablar de aquello, pero siempre con mucha sensibilidad y también desde una lógica también desde la protección. Entonces, hoy día vamos a hablar acá de temáticas que son complejas, que son para muchas personas muy dolorosas y también muy íntimas. Y de hecho puede ser que varios de los que estemos acá conectados, conectadas, hayamos tenido alguna experiencia directa con la temática de la prevención del suicidio, incluso nos haya impactado directamente, ya sea a través de algún cercano, algún ser querido, o incluso en nuestra historia de vida también puede haber sido. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar algunas estrategias que la idea es que si previamente ustedes en esta experiencia también que han tenido durante su vida personal y profesional no las conocían, no las pudieron poner en práctica, entonces obviamente no hay problema con aquello. Y también es súper importante tener en cuenta cómo nos vamos sintiendo en el transcurso de esta presentación, si bien no vamos a tocar temas en profundidad íntimos, pero sí vamos a tocar este tema que sabemos que para algunos tocaedras muy sensibles, por lo tanto también mucha atención, muy importante siempre pedir ayuda cada vez que la necesitamos, y acá quedan a disposición unos números que también los vamos a repetir al final, que son de líneas de ayuda remota, que están disponibles, que son gratuitas, y a las cuales se puede acceder, puede acceder cualquier persona, especialmente tenemos Salud Responde, que es el número del Ministerio de Salud, y en el cual las 24 horas del día se puede acceder a apoyo profesional, también está Hospital Digital, y están estas otras dos líneas que son también, estas dos son de fundaciones, están dirigidos a niños, niñas y adolescentes, que es línea libre y hora segura, y también en el caso de nuestras personas mayores está el Fono Mayor. Estas son algunas de las líneas de ayuda entonces que están a disposición para brindar apoyo en esta temática y otras también de salud mental. Gracias, Belén. Es muy importante este punto que nos plantea Belén de poder pedir ayuda, de poder prender las alertas y de buscar comprender y buscar cómo podemos ayudar, y para eso recurrir a estos números y a los y las expertas que nos pueden orientar. Bien, comenzamos entonces con una primera pregunta que tiene que ver con cómo podemos prevenir el suicidio en nuestras comunidades. Sabemos que la pandemia, no, yo diría más atrás, ¿no? Sabemos que tenemos situaciones importantes en salud mental en nuestro país, especialmente con adolescentes, que es algo que nos viene acompañando hace años, y la pandemia claramente marca un punto más crítico, y eso lo hemos estado viendo en medios de comunicación y en nuestras propias experiencias en comunidades educativas. Entonces, Belén, ¿qué podemos hacer para poder prevenir las conductas suicidas en nuestra comunidad? Sí, Teresa, la verdad es que como bien decías tú, este tema, si bien ahora pospandemia, o bueno, aún no lo hemos cerrado completamente, ¿cierto?, pero en este periodo ya de reapertura, y que nos hemos vuelto a encontrar, nos hemos reencontrado también con esta temática, que yo creo que muchos de quienes nos acompañan hoy día saben que está presente, especialmente nuestros estudiantes, que aun cuando también, y esto también es bien importante decirlo, en Chile se han realizado importantes esfuerzos para la prevención del suicidio, tal vez algunos que han sido un tanto invisibles para la población, pero que ha estado, hay múltiples equipos que han estado trabajando fuertemente, desde aproximadamente 10, 13 años, en esta temática, y tuvimos un momento bien crítico, por ahí por el año 2007, donde tuvimos un alza bien importante dentro de las cifras de suicidio en nuestros adolescentes, pero que afortunadamente esa alza no siguió comportándose de esa forma, hoy día tenemos cifras que están más bien estables, que la pandemia también tuvieron un comportamiento un tanto inusual, pero que hoy día estamos en cifras más o menos similares en esta estabilidad a la que teníamos hasta previo a la pandemia. Pero, aun así, es una temática que impacta, que sabemos también que cuando un caso ocurre en una escuela, el impacto es en todos los niveles, por lo tanto es súper importante realizar prevención, y acá es bien relevante este apellido que le hemos puesto a la pregunta, como prevenir en comunidad, que tiene que ver también, no solo situándolo en la comunidad educativa, sino también haciéndonos parte también de la prevención. Y en este sentido hay un elemento bien importante, que va a ser en el fondo cómo podemos efectivamente realizar prevención en comunidad, y tiene que ver también con cómo miremos este fenómeno, y cómo también nos aboquemos a desarrollar estas estrategias preventivas. Y, primero que todo, es teniendo, sin duda, un enfoque preventivo, que aunque suene muy obvio si estamos realizando ciertas estrategias preventivas, pero efectivamente adoptar un enfoque preventivo implica entonces actuar oportunamente, y no de manera reactiva, ¿cierto? Esto es anticipándonos, aun cuando hoy día puede ser que en algunas comunidades ya esté presente, ya se han observado algunas de estas problemáticas, en otras que son muy afortunadas puede ser que no, pero eso no quiere decir de que podamos actuar de manera proactiva antes de que esta situación sea mucho más compleja o que nos afecte de una manera mucho más dolorosa. Entonces, un enfoque preventivo implica, por una parte, reducir los riesgos que puedan estar presentes dentro de la comunidad educativa o alrededor, y acá hay elementos también muy vinculados a nuestro clima escolar, a cómo también se da la convivencia, ¿cierto? Y, por otro lado, también amplificando factores protectores que pudiésemos tener en nuestras comunidades educativas, y que pueden entonces también contrarrestar varios otros factores que de pronto pudiesen ser bien importantes en la vida de nuestros y nuestras estudiantes, pero que sabemos que la comunidad educativa puede generar también un espacio de refugio, un espacio de protección, en la medida también que así lo intencionemos. Entonces, en primer lugar, este enfoque preventivo va a ser actuar oportunamente, ¿cierto? No de manera tardía. En un segundo nivel tiene que ver también con cómo podemos tomar a la comunidad educativa en su totalidad, que también esto va muy en línea con cómo estamos trabajando hoy día, la política Seamos Comunidad, ¿cierto? Este enfoque también de escuela total, y que por una parte tiene que ver con que toda la comunidad se involucre dentro de la prevención del suicidio, no solamente el equipo de convivencia, no solamente el equipo psicosocial o el equipo directivo, sino que también los diferentes estamentos puedan participar incluyendo también a las madres, a los padres, a los cuidadores, y también realizando acciones en diferentes niveles, ya que esto tiene que ver con que podamos también establecer acciones que sean protectoras para todas y todos, pero también que podamos ir con mayor especificidad a quienes se encuentren en riesgo. Y además también con un enfoque de derecho, y esto también quiere decir que si bien la idea es que la prevención sea dirigida y que pueda beneficiar a todas y todos, también es sumamente importante que pongamos un foco y especial atención a quienes puedan estar en mayor riesgo, y en este sentido sabemos, por ejemplo, que hay grupos de estudiantes que ya sea por vivir en situaciones de mayor vulnerabilidad o en situaciones de desventaja o desprotección, van a estar entonces mayor expuestos a situaciones que conduzcan a riesgo de suicidio. Y por último, esto también tiene que ser un elemento súper importante, que es una convicción, y es que todas y todas efectivamente podemos prevenir el suicidio. Y ahí esto también, por eso también es la apertura dentro de este webinar y de diferentes acciones que se han ido realizando, que hay que difundir estas herramientas, independientemente de cuál es el rol que tú tengas en la escuela, independientemente de cuál sea también tu formación de origen, ¿cierto? O a qué te dedicas. Todos podemos jugar un importante rol dentro de la prevención y por eso es la importancia que todos y todas nos podamos sumar. Y dentro de esta lógica, y lo mencionaba Teresa al inicio, desde el año 2019 contamos con un marco que nos orienta para establecer estrategias preventivas en las comunidades educativas, que es la guía de recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Esta guía va a ser nuestro marco orientador, para quienes aún no la conozcan, después de pronto podemos ponerla también en el chat, el link de descarga, pero si ustedes rápidamente ingresan en su buscador web el nombre, van a llegar a ella, que está libre de disposición, y en esta guía, que la verdad es como una gran tarea para todos los presentes, si aún no la conocen, que la puedan revisar, es una guía cortita, que es de muy fácil lectura, y que entrega todas las herramientas principales para que en las comunidades educativas se puedan implementar estas estrategias, y con esta visión que veíamos recién, que es como realizar prevención en comunidad, y de manera oportuna. Y la Teresa está preparada, y ya tiene el link dispuesto en el chat para que todos también puedan acceder a la guía, y también nos ayuden a difundirla, que si bien, como les decía, del año 2019 se publicó, y se han hecho diferentes hitos también, y formación, sabemos que siempre es necesario continuar difundiéndola. Gracias, Belén, sí, ahí quedo disponible para que puedan seguir el link, y poder bajar esta guía a quienes aún no las conocen. Me queda súper claro lo que planteas, Belén, y creo que hay un par de puntos muy importantes como de pensar que todos y todas podemos hacer diferencias, que todos y todas podemos aportar para que nuestras comunidades sean espacios de cuidado, que sean espacios participativos, que sean espacios donde nos sentimos incluidos, y donde cada uno puede desplegarse en su forma de ser, y que eso tiene que ver entonces con esta idea de comunidades de cuidado, y cómo eso finalmente es preventivo para las conductas suicidas. Pero es más concreto, ¿sí? Es como ahí tenemos una idea general, pero ¿qué acciones preventivas podemos realizar? Mira, desde esta lógica, ¿cierto?, de prevención en comunidad, y primero también estableciendo niveles de prevención, vamos a tener estas estrategias que van a ser universales, que como su nombre lo indican, van a apuntar a todo el universo de los integrantes de la comunidad educativa, y acá hay tres elementos que probablemente muchos de ustedes ya estén trabajando al interior de sus escuelas, pero la idea entonces es poder reforzarlas y también saber de que algunas de estas acciones van a ir también en beneficio de generar prevención del suicidio. Me comentan, Tere, de que parece que la imagen de la visión no se ve alternada entre ambas, como para que igual lo tengamos en cuenta en el transcurso, solo debes tú, me indican, por interno. Sí, ahí lo vamos viendo en el transcurso. Pero mientras tanto me escuchan fuerte y claro, así que continuamos también con ello. Y en este sentido, como les indicaba, vamos a ver estrategias que sean para todos, ¿cierto?, a nivel universal, que van a beneficiar tanto a los estudiantes, pero también incluso al resto de la comunidad educativa. Y que en este sentido, tenemos por un lado que trabajar en que nuestro clima escolar sea protector y seguro, en la medida también de que tengamos un clima escolar con estas características, también estamos realizando prevención del suicidio. Identificando por una parte que el elemento de participación, especialmente para nuestra población adolescente, es un elemento sumamente relevante y protector, como también el desarrollar y tener este sentido de comunidad, ¿cierto?, sentirme parte de una comunidad que me acoge, que me respeta, ¿cierto?, y en el cual también tenemos motivos y tenemos también intenciones que son comunes y que nos unen. Entonces, desde esta lógica vamos a estar instalando factores protectores que son súper potentes, especialmente en la etapa de adolescencia, pero también durante todo el transcurso de vida. Pero además, en la medida también que tengamos un clima escolar que sea protector y seguro, vamos a poder realizar también acciones que apunten a disminuir riesgos asociados a prevenir la violencia en todas sus formas. Que este es un elemento muy crítico, que también sabemos que es un factor de riesgo bastante importante y que en las escuelas se puede trabajar y que tiene que ver con disminuir, ¿cierto?, y prevenir, por ejemplo, la ocurrencia de acoso escolar, violencia de tipo exclusión y discriminación, y que sabemos que muchas de estas experiencias para nuestra y nuestros estudiantes va asociado entonces a un aumento de riesgo de la conducta suicida. Este es un elemento bien importante, no vamos a nunca hablar de causas, sí que lo causa, el suicidio es un fenómeno multifactorial, si nunca va a estar asociado a un solo elemento, pero sí lo que estamos hablando aquí entonces es que aumentan el riesgo de suicidio que en conjunto con otros elementos entonces pueden poner a un adolescente, a un adolescente en riesgo. Otra estrategia que es universal y que puede beneficiar a todas y todas tiene que ver cómo en la escuela desarrollamos acciones de prevención de problemas y trastornos de salud mental. Ahí tiene que ser por una vía desarrollando habilidades socioemocionales, que eso podemos hacerlo a través de nuestro currículum de orientación. También sabemos que muchas escuelas ya se realizan de manera transversal, acciones que van enfocadas a poder ampliar el aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes. También haciendo acciones de alfabetización de salud mental, esto quiere decir que podamos también saber, podamos también conocer cómo podemos cuidar de nuestra salud mental, cómo podemos cuidar de nuestro bienestar, cómo también dónde encontrar ayudas si en algún momento nos vemos con algún nivel de malestar. Y también la prevención se puede hacer por ejemplo a través de programas preventivos que sabemos que existen en muchas escuelas y que de manera sinérgica también contribuyen a la prevención del suicidio. Y ahí tenemos por ejemplo programabilidades para la vida que funciona en muchas escuelas. También tenemos todo el continuo preventivo de senda y otra serie también de otras estrategias que a nivel de municipios, de los servicios locales de educación sabemos que se van incluyendo dentro de la gama de acciones que tenemos al interior de la escuela. Y por último, una última acción universal que beneficia a todos y todas es que podamos conocer más sobre lo que tiene que ver la conducta suicida y cómo prevenirla. Aquí un elemento bien importante, yo estoy empleando el concepto de conducta suicida para no solamente hablar del suicidio, que sin duda es la expresión más lamentable que tiene este espectro, acá también nos va a interesar prevenir que ocurra tanto la ideación suicida, que es cuando en el fondo están presentes ideas asociadas a muerte, ideas asociadas entonces a terminar con nuestra vida, como también los intentos de suicidio. Todo ese amplio espectro de conducta son las que queremos prevenir y en este sentido la medida que podamos hablar de este tema como lo estamos haciendo hoy día, que podamos desestigmatizarlo y podamos desmitificar también muchas creencias que existen al respecto, como también conocer los factores de riesgo y de protección, conocer las señales de alerta, dónde encontrar ayuda y cómo ofrecer ayuda, es un elemento que nos va a beneficiar a todos y todas en la medida también de que todos podemos estar en algún momento expuestos a esta problemática. Y cuando hablamos también de conocer sobre las conductas suicidas, la idea es que esto se pueda realizar en todos los niveles, que esto lo podamos conversar entre nosotros como colegas, como equipo educativo, directamente con los estudiantes, tener también instancias de reflexión y de conversación sobre estas temáticas y también con nuestras madres, con los padres y con los apoderados que forman parte de la comunidad. Así que en estas tres líneas son acciones que van sin discriminación, apuntan a todos los intereses de la comunidad educativa y que sin duda entonces pueden beneficiar para la prevención del suicidio y que es importante entonces que las podamos realizar. Teresa. Saqué la cámara a ver si ahí te veías, vamos a ver si resultó. Resultó. Bien. Qué importante Belén lo que nos dices porque nos muestra posibilidades que podemos tomar desde ya en nuestras comunidades educativas. Todo lo referente al clima escolar y cómo trabajamos la convivencia escolar marca una gran diferencia. También lo hemos conversado en otros momentos, las prácticas pedagógicas que incentivan la participación y la inclusión también son relevantes. Y luego nos queda todo este campo que es el campo de formarnos y de aprender sobre salud mental, para lo cual este webinar busca hacer también una primera aproximación. Y ahí la pregunta que siempre nos hacemos, que es cómo podemos detectar cuáles son esas alertas, esas señales a las que tenemos que tener ojo, dónde tendríamos que poner la atención y cuando creemos que hay una situación de alerta, cuando creemos que hay una situación como de atención, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cuáles son las acciones que tendríamos que hacer en esos casos? Sí, Teresa, esto es bien relevante. Cierto, recién veíamos, como tú bien decías, estrategias que incluso, no me cabe duda, que en muchas comunidades educativas ya están siendo implementadas. Pero ahora también ya nos vamos enfocando directamente hacia quienes se encuentran en riesgo o en potencial riesgo, que dentro de, como hablamos en prevención, son ya estrategias que son selectivas. Y en este sentido, la detección del riesgo es sumamente importante, ¿cómo podemos detectar el riesgo? Y para detectar el riesgo tenemos dos vías que son sumamente útiles. Por una parte, podemos apoyarnos de estrategias de detección a través de instrumentos o equipos de apoyo a la escuela. Y sabemos también que hoy día están en práctica muchos cuestionarios, o medidas que se aplican a los estudiantes cada cierta cantidad de tiempo y que ahí se pueden detectar, por ejemplo, síntomas de salud mental, y algunas incluso son mucho más específicas y abordan específicamente riesgos de suicidio. Y también, ¿cierto? Y esto también, agrego el y también, que es súper relevante, a través de la detección activa en la cotidianidad escolar. Y por qué digo con énfasis el y también, porque aun cuando tengamos estrategias de detección a través de instrumentos súper bien organizados en nuestras escuelas, necesitamos también tener una actitud activa de detección, en el sentido de que en el día a día podemos entonces estar expuesto o podemos también poder observar ciertos indicadores y con los cuales también, sin esperar la aplicación de un instrumento X, podamos rápidamente activar los apoyos para ese estudiante, incluso también puede ser para un colega, para un par. Y esto también es bien relevante, probablemente lo que estamos viendo hoy día vamos a tener entonces un enfoco puesto en la escuela, pero también, sin duda, esto nos va a servir también para la vida diaria, también su vida personal, en cuanto a quienes nos rodean. Entonces, desde ahí, para realizar esta detección activa la cotidianidad escolar, yo ahí me voy a enfocar, y que en el fondo, aquí tenemos que prestar atención dentro de nuestro día a día, ustedes que están directamente vinculados con los estudiantes, y en este sentido, contarles de que a nivel internacional, no solamente acá en Chile, existe un consenso del rol de los equipos educativos que tienen en poder hacer una detección oportuna de señales de alerta. Ya aquí también es bien importante que nunca confundimos también los roles, en este sentido, los equipos educativos van a detectar ciertos señales de alerta, un profesor o una profesora puede hacer lo mismo en el sentido de la educación, y que el diagnóstico, cierto tratamiento, se realiza al interior de los equipos de salud, pero esta pesquisa de señales de alerta la pueden realizar ustedes al interior de la escuela. Entonces, dentro del riesgo de suicidio vamos a encontrar dos grandes tipos de señales, unas señales que van a ser directas, que en el fondo, ante la presencia de cualquiera de ellas, vamos a estar hablando de una alta probabilidad de que existe riesgo de suicidio en esa persona, que son las que vemos acá. Tiene que ver, por un lado, con que, por ejemplo, detectamos, nos damos cuenta, nos informan que un estudiante está buscando modos para quitarse la vida, y esto puede ser, por ejemplo, búsquedas en internet, por ejemplo, si sabemos que ha intentado acceder a algún medio letal, como por ejemplo armas de fuego, por ejemplo medicamentos, u otro medio, cierto, o también si nos enteramos que está planificando, preparando el suicidio. ¿De qué forma podemos enterarnos de esto? Pueden ser múltiples, puede ser, por ejemplo, a través de que algún compañero nos cuente, un apoderado puede venir incluso a pedirnos ayuda porque se ha enterado, o ha descubierto que su hijo ha tratado de acceder a estos medios letales, ahí tenemos una señal, una luz roja bien fuerte que nos está indicando prestar atención para aquello. También si este estudiante realiza actos de despedida, también puede ser una señal de alerta, ¿y en qué consiste el acto de despedida? Por ejemplo, si envía cartas o mensajes por redes sociales, también si, por ejemplo, entrega sus pertenencias más valoradas, se empieza a desprender de sus cosas que se sabe que quiere mucho, o habla como si en un futuro ya no va a estar presente, y que nos llama la atención. Esto es bien relevante porque sobre todo también puede ser de que, tal vez no directamente por el estudiante, pero igual por otra fuente nos enteremos de que está presente alguna de estos ritos de despedida. También vamos a prestar mucha atención a aquellos estudiantes que presenten conductas autolesivas, esto quiere decir entonces cualquier tipo de agresión que el estudiante se realiza hacia sí mismo, en su cuerpo, y hay que prestarle mucha atención a las conductas autolesivas, son una clara señal de riesgo, y acá también es bien relevante no quitarle la importancia, porque muchas veces se normaliza como que fuera una conducta habitual en la adolescencia, la verdad es que hay que prestarle mucha atención a cualquier tipo de estas señales, de conducta autolesiva. Y por último también una señal directa, es si directamente este estudiante o esta estudiante habla o escribe sobre su deseo de morir, de herirse o de matarse, ya sea que sea una amenaza, también si expresa sentimientos de desesperación, o que no encuentra razones para seguir viviendo, también a veces puede ser no explícitamente ideas o deseos de muerte, pero también puede referirse por ejemplo a sensaciones muy intensas de sentirse atrapado, de sentirse bloqueado, o con un dolor emocional que es insoportable, que es muy intenso, como también si expresa sentirse que es una carga para otros, ya sea su amistad, su familiar, o como un pensamiento también muy negativo respecto a sí mismo, como responsable de todo lo malo que sucede. Estas son señales entonces que nos prenden una gran luz roja y que vamos a tener entonces señales de alerta, que podemos virlas directamente nosotros, o nos podemos enterar entonces por algún introinformante que han presenciado esto en uno o en una estudiante. También tenemos señales que son más indirectas, su nombre en el fondo quiere decir que puede estar asociado a riesgo de suicidio como tal vez a otro problema de salud mental, o incluso alguna situación de riesgo, asociado también a vulneración de derechos, y que nos está indicando que ese adolescente presenta algún grado de malestar, cierto, bien importante, y que es necesario prestarle atención. Y dentro de estas señales indirectas, cierto, tenemos cuando los jóvenes se alejan de su familia, de su red social, de sus amistades, de esa isla y deja de participar en los intentos, perdón, en los espacios que tengan habituales. También si ustedes ven y notan una disminución de su rendimiento académico, o de sus habilidades comunes que tiene para poder interactuar al interior de la escuela con sus amistades. También si se presenta un incremento en el consumo de alcohol y otras drogas, es un elemento al que le prestamos atención. También cambios a nivel del ánimo, del carácter, de la conducta. Si también vemos inestabilidad emocional, o mucha inquietud, mucho nerviosismo. Como también elementos asociados más bien a la autoimagen, a su autoestima, o que empiece también, haya un cambio incluso en su apariencia, y haya un descuido, por ejemplo, de sí mismo. Otros elementos que podemos prestar atención son cambios en los hábitos de sueño, ya sea aumento, disminución del sueño, como también de la alimentación. Y también sí, esto es un elemento bien relevante, que a veces siempre asociamos el riesgo de suicidio a un ánimo más bien depresivo, más melancólico, pero en los adolescentes también puede estar presente, o se puede expresar también este malestar a través de la angustia, también de la rabia, de la ira, o de una necesidad también de vengarse. Estos son señales que, si bien no nos están hablando directamente de un riesgo de suicidio, pero nos están hablando de malestar presente en ese adolescente, y por lo tanto también hay que prestar atención y prestar apoyo. Y también vamos a ver otros elementos que son relevantes, que son la presencia de ciertos antecedentes, en el cual vamos a tener, por una parte, si ese adolescente tiene antecedentes previos de comportamiento suicida, ya sea ideación o intentos previos, ya esto es bien relevante, sobre todo a nivel de los intentos, hay que monitorear también a ese estudiante, no catalogándolo, como en permanente riesgo, pero sí prestando la atención. Lo mismo también si presenta un consumo de riesgo de alcohol y otras drogas, como también si hay presencia de un trastorno de salud mental, y eso también es bien relevante, porque no necesariamente tiene que ser un trastorno depresivo, también puede ser otro tipo de trastorno que también ha estado asociado a riesgo de suicidio. Ahora, cuando vemos entonces estas señales de alerta, ¿cierto?, hacemos la detección, no nos quedamos en eso y tenemos que realizar acciones entonces de una primera respuesta, las cuales se pueden realizar al interior de la escuela, y en este sentido tenemos que, por una parte, ofrecerle ayuda a este estudiante, poder preguntar directamente y conectarle con la atención de salud mental, para ello es bien necesario entonces acercarnos de manera respetuosa y sensible a este estudiante, preguntarle directamente sobre la presencia de conducta suicida y apoyarle la conexión con la atención de salud mental, y ahí va a depender también de cómo funcionen los flujos al interior de cada comunidad educativa, ¿cierto?, si es necesario entonces conectar, por ejemplo, con el equipo de convivencia, con el equipo psicosocial, cuáles son los flujos entonces para realizar la derivación, pero esta derivación tiene que ser acompañada, y eso es bien relevante, que tenemos que estar también monitoreando que la atención se concrete y que efectivamente ese estudiante pueda acceder a apoyo, y aquí, Teresa, yo quisiera también poder derribar algunos mitos que también bloquean esta posibilidad entonces de poder realizar esta detección, que son algunos que tenemos acá, por una parte, un mito muy difundido, ¿cierto?, es que tenemos que ser especialistas para detectar y realizar un primer apoyo, ya esto es algo muy habitual que a veces se escuche, ¿cierto?, mejor no me meto porque no sé, ¿cierto?, solamente, por ejemplo, psicólogos o psiquiatras pueden trabajar en esta temática, y sabemos también que muchas veces vemos estas señales que a veces incluso son muy evidentes de que algo malo está ocurriendo ahí, ¿cierto?, algo, en el fondo, le está pasando a este estudiante y nos preocupa, pero nos paralizamos por esta creencia, ¿no?, de que necesitamos tener cierta formación para poder entonces acercar a nuestro estudiante y poder ofrecerle apoyo. Otro mito que se ha ido de a poco también derribando es esto que si pregunto directamente le puedo dar la idea, ¿ya?, entonces muchas veces vamos, rodeamos toda la vida del estudiante, ¿cierto?, preguntamos por aquí, preguntamos por allá, tenemos todas estas luces rojas que están tendiéndose, pero no nos atrevemos a preguntar porque pensamos que en el fondo podemos aumentar el riesgo y podemos incentivar incluso el suicidio si le preguntamos, ¿ya?, y otra también pregunta muy, o sea, otro mito también muy clásico, o más que mito, una creencia que obstaculiza, ¿cierto?, es que solo lo está haciendo para llamar la atención, ¿ya?, entonces, por lo tanto, solamente es manipulación, ¿cierto?, y entonces este estudiante en el fondo no hay que tomarlo en cuenta porque es solamente manipulación que está realizando con nosotros o poder ganar algo. En ese sentido, entonces, sin duda, estos son algunos mitos falsos, o sea, todos estos mitos son falsos, y especialmente en este, ¿cierto?, que tiene que ver con que solo lo está haciendo para llamar la atención, yo siempre resignifico esto, ¿sí?, efectivamente, si un estudiante me está llamando la atención, ¿cierto?, y me está indicando, hey, necesito apoyo, te estoy expresando esto, entonces lo que tenemos que hacer efectivamente es prestar la atención y apoyo, ¿sí?, el expresar, por ejemplo, estas ideas, este tremendo malestar no es algo sencillo, y cuando ocurra, efectivamente, agradecemos que podamos entonces estar viendo esta situación, ¿cierto?, y lo acogemos y le dendremos todo el apoyo necesario. Es súper relevante desmitificar entonces estos elementos que efectivamente nos bloquean las posibilidades de apoyo, y en este sentido que veía también por ahí, trataba de tener ahí múltipla atención y veía en el chat, ¿cierto?, que hay cómo preguntar, que algunos preguntan también qué podemos utilizar entonces para hacer la detección. Tenemos acá que está la guía de recomendaciones en detalle, que está la pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida, que es la escala de Columbia, que acá está simplificada, pero ustedes pueden encontrar en la guía de recomendaciones el detalle de cada pregunta y cómo preguntar cada una de ellas, y esta pauta más que un instrumento rígido, es una pauta que nos va orientando a qué preguntas debemos hacer y cómo también valorar estas preguntas en el sentido de cuán severo este riesgo que me está indicando el estudiante, y además también ofrece posibilidades para tomar decisiones, sobre todo también cuán rápido, por ejemplo, tenemos que hacer la derivación, qué medidas también tomar, entre qué también transcurre la derivación, por lo tanto, acá tenemos una herramienta que nos puede servir y que también se puede complementar entonces con otras estrategias de detección o programas que se puedan implementar y que apliquen cada cierto tiempo a alguna cantidad de instrumentos. Esta pauta la podemos aplicar de manera individual, en la medida que, por ejemplo, nos entrevistamos con un estudiante, vemos estas señales de alerta, estamos viendo entonces que es necesario preguntar, entonces aplicamos estas preguntas que nos va a permitir entonces saber cuán severo este riesgo que estamos viendo. Y por otro lado, sí, Tere. Sí, sobre esto una pregunta, ¿esta pauta es algo que nosotros le podemos entregar a uno, estudiante o a un curso y que ellos la contesten o es una pauta que se hace dialogada? Mira, hay formato de esta pauta que de hecho también es un formato que fue validado acá en Chile que está en formato papel, que se puede aplicar el instrumento de manera, por ejemplo, todo un curso. Ahora, eso no implica, ¿cierto? De que también la podamos aplicar y que de hecho es la recomendación que hacemos, que la conozcamos todos y todas, cosa que si necesitamos utilizarla, la apliquemos. Y como tú dices, la idea es que sea algo dialogado, también que no sea algo rígido, o sea, no es que tengo que preguntarte uno, cuatro, no es una pauta estructurada, puede ser incluso que con la primera pregunta que le hagamos el estudiante nos dé el resto de la información completa, ¿cierto? Nos pueda relatar también toda esta intensidad también que preguntamos con la pauta en el sentido si hay, por ejemplo, planificación, si ha realizado ya alguna acción preparatoria, por ejemplo, para poner en práctica estos pensamientos. Entonces, sí, inclusive, la práctica también lo indica con una o dos preguntas, puede ser incluso que el estudiante nos indique todos estos elementos que vemos acá. Entonces, están las dos opciones, pero la idea es que no nos confiemos de la aplicación en un momento X de este instrumento, sino que tengamos también, como les indicaba antes, una actitud de permanente pesquisa, de permanente también atención, y que sepamos entonces cómo preguntar cuando detectemos alguno de estos elementos. Eso es bien relevante. Y el otro punto súper relevante es saber dónde derivar, ¿cierto? Y que por un lado es importante que la escuela se trabaje de manera previa en establecer lazos y flujos con la red territorial de salud. Acá también va a depender de dónde están ubicados, también la coordinación que exista, por ejemplo, con el centro de atención primaria de referencia que cada establecimiento tenga. Esto es bien relevante, tener este contacto con el CESFAM, con el hospital comunitario, con el centro de salud familiar que tengan en sus comunas. Y también tener a mano estas líneas de ayuda remota que eran las que yo le indicaba al inicio, donde por una parte vamos a contactar al estudiante con la red territorial de salud, pero además le entregamos estas líneas de ayuda remota para que puedan acceder inclusive en la espera de una hora que sabemos que no siempre funciona de la manera más rápida que queremos y estamos también trabajando en ello. Pero también existen alternativas que de manera de emergencia, por ejemplo, o de manera a la espera de poder entonces acceder una hora, se puede contactar a estas líneas de ayuda remota que era las que yo les contaba al inicio. Y contarles también sumamente importante que estas líneas de ayuda también funcionan de manera integrada, todas también funcionan con protocolos bastante similares para la pesquisa y también en el caso de riesgo inminente inclusive se puede activar un apoyo de urgencia a aquella persona que está con un riesgo en el fondo que puede ser un riesgo de vida que está de manera bien importante y que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces tenemos el número de salud responde donde se puede acceder entonces a la línea de ayuda de salud mental y también se puede acceder a esa misma línea de ayuda a través de hospital digital a través de la página web de hospital digital que el plus que tiene el ingreso por hospital digital es que incluso tú puedes acceder a una atención o puedes agendar la atención de acuerdo a los tiempos también que tengas disponibles y que te ofrezca el hospital. Entonces estas ambas son del Ministerio de Salud y tenemos también estas dos líneas que yo les comentaba al inicio que estas son muy específicas para entregarle a nuestros estudiantes esta es línea libre que funciona a través de Fono que es el 1515 también del chat buscando línea libre que es una línea de ayuda de la Fundación para la Confianza y es específica para niños, niñas y adolescentes como igual la hora segura de todo mejora ambas tienen un tiempo más restringido de funcionamiento pero son súper útiles especialmente también esta última hora segura para población que pertenezca también a colectivos de diversidad sexual o diversos genéricas y bueno este es un fondo cierto también que es importante tenerlo a mano que tiene que ver también con ofrecer apoyo a personas mayores que también es un grupo de especial cuidado que tenemos en esta temática entonces en la medida que por una parte conectemos al estudiante con y generemos la derivación acompañemos esa derivación a la red de salud de manera también complementaria pongamos a disposición estas líneas de ayuda estas fuentes de ayuda cosa que en el caso de necesidad en el caso también de alguna crisis que pueda ocurrir en el transcurso de que se concrete la atención o entre sesiones incluso ese estudiante pueda acceder a alguno de estos apoyos remotos desde su celular o cierto a través de vía chat vía web Tere gracias Belén hay un par de cosas que me gustaría comentar antes de pasar al siguiente tema lo primero es una pregunta bien interesante que aparece en el chat que preguntan ¿qué se puede hacer cuando los estudiantes se muestran felices? no expresan nada y luego tienen alguna conducta suicida ¿cómo nos podemos explicar eso y cómo podemos prevenir ese tipo de situaciones? sí mira eso también es un punto bien relevante en que si bien tenemos esta convicción cierto que todos y todas hemos prevenido el suicidio y que el suicidio es prevenible efectivamente van a ocurrir algunas situaciones en que las señales de alerta van a ser totalmente imperceptibles para la mayoría del entorno y que puedan pasar también desapercibidos y también dentro de esta por así decirlo de este amplio aspecto que tenemos de conductas suicidas tampoco es una cosa lineal en el sentido de que primero hay una ideación luego hay una preparación luego hay un intento luego ocurre el suicidio en algunas situaciones son bastante rápido el pasar también del pensamiento a la acción por lo tanto en esto nunca vamos a tener como una norma general que nos va a indicar cómo se va a comportar una persona también suele ocurrir en que veamos en grupos de personas que por ejemplo y sobre todo yo creo ahí prestar especial atención que hemos sabido que ha estado en momentos bastante críticos que ha tenido por ejemplo presencia previa de ideación suicida y luego viene un momento también de mejoría generalmente en esos momentos bajamos las alertas ¿cierto? bajamos también los cuidados el monitoreo y ahí entonces cuando puede venir una reaparición más intensa de este espectro de conductas y entonces puede ocurrir ahí el intento entonces dentro de esto lo relevante también es y tiene que ver con sacar un poco los estereotipos que tenemos respecto a cómo se manifiesta también el malestar y la vivencia también en las personas así como antes les decía no todos van a andar tristes no todos van a andar depresivos necesariamente por ahí hace poco circuló de hecho una campaña que se hizo si no me equivoco en Inglaterra donde ponían fotos efectivamente de personas antes que se hubieran suicidado y la verdad es que había muy pocas fotografías que se veían personas tristes ya la mayoría se veían personas con mucha energía se veían personas en el fondo que tú no podías pensar que algo malo estaba pasando y eso también tiene que ver entonces con ver otros factores asociados alrededor y aquí también hay elementos en nuestros estudiantes por ejemplo asociados a su exigencia que efectivamente haya por ejemplo un inconformismo respecto a su rendimiento o una alta autocrítica respecto también a su forma de funcionar o a sus notas que también es una señal de alerta que tiene que ver también con esta autoimagen o por ejemplo que esté restringido su vínculo de amistades también es un elemento que no necesariamente va a indicar riesgo de suicidio pero sí eventualmente algún tipo de dificultad dentro del desarrollo perfecto pensaba también Belén en lo importante del programa habilidades para la vida del ministerio de educación tanto en los dos temas que nos has comentado tanto en la prevención como en esa detección y creo que ahí también es importante señalar que hay muchas comunidades educativas que cuentan con este programa que es un programa que busca trabajar a largo plazo con las comunidades educativas y que tiene su puesto tiene puesto su foco en la promoción y prevención de la salud mental y también en poder detectar y derivar y hacer un trabajo de acompañamiento y vincularse con los sistemas de salud con los centros de salud entonces también quería señalar eso para los que están aquí los y las presentes de la importancia de este programa y de poder fortalecer los lazos con este programa que está en varias comunas del país Sí, Tere absolutamente y también pensaba dentro de la pregunta anteriormente que hacías respecto a cómo lo hacemos en aquellos estudiantes que pasan muy inadvertidas estas señales de alerta incluso no estén presentes y otra forma también sobre todo para aquellos estudiantes que no exhiben que no exteriorizan tanto este malestar es también que nos conformemos como una comunidad que nos mostremos disponibles para ofrecer ayuda eso también es súper relevante a veces dentro también de los mismos rasgos que tengamos dentro de personalidad que tenemos como individuos algunos entonces van a ser menos dados a exteriorizar su vivencia su experiencia pero aún así la idea es que tengamos una disposición permanente y que nuestros estudiantes sepan que al interior de la comunidad educativa puede encontrar personas a quien pueden acercarse en quien pueden confiar y donde pueden encontrar entonces apoyo y orientación y eso también marca una diferencia en la medida que de pronto no lo encuentro en la casa no lo encuentro en mi barrio pero sí lo encuentro en la escuela y entonces se abre también otra posibilidad para también actuar oportunamente en la medida también que ese estudiante lo necesite Súper van apareciendo muchas preguntas interesantes es bonito también que va pasando que entre la comunidad se van respondiendo propongo que avancemos y luego retomamos preguntas entonces te quería preguntar qué acciones debemos realizar en caso que alguna conducta suicida impacte en nuestras comunidades educativas si tú nos tú nos comentabas del amplio espectro de estas conductas suicidas bueno cuando pasa alguno de estas situaciones que ya lo conversábamos también impactan a la persona impactan a la familia impactan al curso pero impactan a toda la comunidad incluso vemos que impactan a todo un territorio tienen una alta repercusión entonces qué tenemos que hacer en esos casos sí acá llevamos vamos focalizándonos entonces ya hacia cierto quieren estar en el mayor de los riesgos cierto cuando enfrentan las conductas suicidas y acá tenemos en el fondo el que debemos hacer en el caso de que un intento de suicidio o un suicidio ha ocurrido con un integrante de nuestra comunidad que la idea ojalá es que nunca tengamos entonces que emprender estas acciones pero en el caso de que así ocurran tenemos que ocuparnos de aquello dentro también del dolor del impacto que nos genere la idea es que podamos rápidamente emprender acciones que en prevención de suicidio se llaman acciones de postvención que es un concepto específico que se ha acuñado para hablar de todas aquellas iniciativas todos aquellos pasos protocolos procedimientos que vamos a hacer para que tras la ocurrencia entonces de un intento de suicidio o de un suicidio podamos por una parte reducir o prevenir el riesgo que tenga de réplica de esta conducta por parte de otros integrantes de la comunidad educativa acá indicarles que el el suicidio que esto no es un mito efectivamente el suicidio tiene un componente bien importante de conducta imitativa y sobre todo en el periodo de adolescencia por lo tanto tenemos que inmediatamente hacer acciones para que ese riesgo de réplica no ocurra no se exprese por otra parte también estas acciones de posvención tienen que ver con que podamos facilitar al interior de la comunidad una expresión que sea saludable del dolor emocional que tengamos un espacio una pausa para poder también acompañarnos para también poder cuidarnos en este en este evento que como bien decía Tere esto es bien relevante no solamente va a afectar a los más cercanos a esa persona sino que va a ser va a impactar a la comunidad en general y también poder identificar aquellos estudiantes que puedan estar en un potencial riesgo de presentar conducta suicida y lo que tenemos también es un momento un periodo bien crítico que tenemos para entonces intensificar el poder difundir las fuentes de ayuda poder difundir entonces las señales de alerta y poder también difundir esta información que anteriormente los otros niveles de prevención ya estaban presentes pero ahora lo hacemos de manera mucho más intensiva y estas acciones la idea es que podamos tener procedimientos que idealmente lo hayamos definido de manera previa en el caso y que ojalá no ocurra pero en el caso de que alguna comunidad educativa deba emprender acciones asociadas a alguna de estas dos situaciones la idea es que ya tengan un marco de respuesta para poder rápidamente ponerlo en funcionamiento y acá también lo que nos ha dicho la experiencia al conversar también con comunidades que en su historia han sido afectadas por estas situaciones probablemente muchas de ustedes también han tenido alguna experiencia similar sabemos que cuando ocurre alguna de estas dos situaciones es sumamente paralizante es sumamente complejo por lo tanto es mejor tener mucha claridad respecto a cómo actuar también la idea es que dentro de estos procedimientos tengamos una comunicación oportuna a la comunidad esto tiene que ver con no cerrarnos la información o dejar que fluya libremente en este caso tiene que ver también con disipar rumores y también proteger a las personas afectadas acá incluso tiene que ver con independiente de dónde haya ocurrido el evento ya que eso también a veces a veces ha sucedido que como no estuvo directamente involucrado el colegio no ocurrió en el colegio no se ha difundido la información cuando sobre todo hoy sabemos que la información vuela entre todos los integrantes de la comunidad por lo tanto es muy necesario que rápidamente podamos dar cuenta de la información de la cual disponemos que también la que podemos transmitir y la que también la que es segura transmitir en ese sentido también hay pautas específicas respecto a cómo difundir por ejemplo cómo comunicar que este evento sucedió para la escuela y que también está muy bien descrito la guía de recomendaciones que nuevamente invitamos a que la puedan revisar en ese sentido un elemento sumamente crítico es nunca nunca difundir por ejemplo el medio utilizado ya sea para el intento o para el suicidio esa información no es necesario informarla y la verdad es que también con eso aumentamos riesgo de imitación y también otro elemento bien importante dentro de estas acciones es evitar una mirada que sea romántica o estigmatizadora de la conducta suicida ya en este caso también dentro del dolor dentro de la expresión de los ritos también que tengamos de despedida siempre con mucho respeto siempre con mucha sensibilidad pero cuidando de no presentar el suicidio como una conducta imitable o la que entonces va a ser una alternativa a la cual puedan de pronto considerar otros adolescentes y sobre todo también hacer seguimiento y mucha coordinación posterior a estos a estos eventos y acá también hay hay otro elemento a tener en cuenta que tiene que ver con lo que señalaba Teresa que tiene que ver con también el nivel de impacto que tiene sobre todo el suicidio de un estudiante que sobrepasa muchas veces los límites de una comunidad educativa sobre todo estoy pensando en comunas más pequeñas ¿cierto? estoy pensando también a lo largo de Chile donde de pronto el suicidio que ocurra en una comunidad escolar que puede ser la comunidad escolar o de pronto hay muy poquito de establecimiento va también a impactar rápidamente al resto de las comunidades educativas y ahí también es bien relevante el trabajo que hagamos en conjunto como comunas como municipios dentro también trabajar en conjunto si se presenta alguna de estas situaciones por tiempo no voy a ahondar en cada uno de los pasos sí contarles que la guía de recomendaciones de prevención de la contra suicida están los pasos a seguir claramente detallados que se recomiendan tanto para el intento de suicidio como también en el caso de la ocurrencia de un suicidio y que en el fondo entrega orientación sobre por ejemplo cómo comunicarnos también con la familia del estudiante en el caso cierto del intento de suicidio también cómo organizar por ejemplo el retorno a clase de ese estudiante también cómo nos organizamos para poder hablar con nuestros estudiantes respecto a lo que sucedió qué se recomienda decir qué no se recomienda decir que eso también es bien relevante e incluso también por ejemplo en el caso del suicidio de algún estudiante cómo también acompañar los ritos funerarios cierto y hacer el seguimiento entonces la invitación es que en todas las comunidades educativas puedan trabajar estos pasos a seguir pueden establecer también sus flujos de manera anticipada es un tema al cual quisiéramos no tener que pensar pero sí que tenemos que estar sumamente preparados porque también reconociendo que aun cuando establezcamos todos estos niveles de prevención que hemos anteriormente señalado dentro también de la multifactorialidad que tiene el suicidio también puede ser de que todos estos esfuerzos aún así no sean suficientes para proteger a un estudiante como también a otro integrante de nuestra comunidad educativa eso también es bien relevante indicarles que si bien acá las recomendaciones están enfocadas específicamente a una situación ocurrida con un o una estudiante estos pasos también tenemos que aplicarlos y ponerlos en funcionamiento en el caso de cualquier otro integrante de la comunidad educativa o lo mismo también si ha afectado a una comunidad vecina y creemos entonces que eso puede tener algún impacto dentro de nuestro grupo de estudiantes cuando no sea alumno directo del establecimiento educacional entonces ahí dejarles invitados a que puedan profundizar entonces en los protocolos en los flujos que los puedan revisar por ahí también veía esta pregunta cómo podemos facilitar la expresión saludable del dolor efectivamente generando espacios protegidos de conversación que a veces también nos confundimos con espacios de catarsis cierto de sacar afuera de que todos también expresemos que también incluso puede ser de mayor riesgo cuando no los podemos también conducir bien entonces es generar estos espacios que sean protegidos que sean también seguros para todas y todos y también cómo podemos incluso coordinarnos por ejemplo con el centro de salud de referencia para en el caso también de que el impacto sea bien importante poder por ejemplo tener apoyo de un equipo de salud que nos acompañe en este momento cierto este año hemos visto incluso directamente como algunas situaciones han afectado algunas comunidades educativas y como rápidamente hemos activado la red tanto de educación como de salud para que en conjunto se generen acciones de protección para toda esa comunidad inclusive para toda la ciudad lo que hemos visto en algunos casos gracias Belén estamos en la hora pero hay un par de preguntas que me parece importante compartir una pregunta tiene que ver con los y las adolescentes si es que ellos ellas sienten que requieren acompañamiento psicológico pueden ir directamente a un centro de salud y pedir apoyo sin un adulto responsable o requieren de un adulto que les acompañe y los que los acompañe mira que bueno y gracias por la pregunta Tere porque también es un elemento bien relevante si en el caso de los adolescentes se pueden acercar directamente a un establecimiento de salud en el sentido esta primera atención que se puede generar no solamente para salud mental también incluso estamos pensando en otra esfera también que es parte de la vida íntima de nuestros adolescentes por ejemplo acceder a cuidados de salud sexual y reproductiva pueden hacerlo sin un adulto la primera atención así que en eso la idea siempre es que podamos activar a la familia sobre todo también por el espacio de protección en eso también hay un punto bien relevante que a veces no vamos a poder activar o incluso sea por así decirlo sea inconveniente activar a ciertas personas dentro del grupo familiar puede estar por ahí incluso como una fuente importante de estrés pero si podemos buscar dentro de la red de este adolescente y preguntarles con quien de tu familia de pronto pudiésemos ponernos en contacto porque es importante también en este caso también el equipo educativo tiene el deber de informar a la familia sobre lo que está ocurriendo es un punto bien relevante dentro de los protocolos que es la información a la familia pero también se puede acordar con el adolescente quien también puede apoyarnos para que por ejemplo podamos llegar mejor de mejor forma a tus padres podamos informarle de esta situación ahora para la atención de salud para esta primera atención los adolescentes pueden concurrir de manera autónoma y ahí ya también en algunas comunas funcionan espacios específicos que son para adolescentes que son los espacios amigables no están en todas las comunas pero funcionan en varias y el plus que tienen estos espacios amigables es que funcionan en un horario diferido no es el horario habitual que tienen los equipos de salud y son espacios como su nombre lo indican son amigables con la adolescencia y con la juventud así que si cuentan con ellos en sus comunas poder también recomendarlos y contactar a sus estudiantes con esos equipos Belén y en los casos en que nos encontramos con voy a poner dos situaciones un niño niña o un adolescente que vemos que está como se nos prenden estas alertas pero no quiere consultar no quiere esta ayuda especializada qué hacer en esos casos y qué hacer también cuando es la familia la que no no quiere reconocer estas alertas y tampoco quiere este consultar y buscar ayuda sí esta es una pregunta muy habitual ¿cierto? qué hacemos en estos casos en el fondo de no querer acceder al apoyo en el caso específico de niños niñas adolescentes que incluso hasta por una parte nos nieguen aunque tengamos todas estas luces rojas que todo no esté indicando gritos que necesita apoyo pero se resista ¿cierto? o que en la conversación no tengamos mucha información la idea es que de igual forma aun cuando no tengamos la confirmación del adolescente de estas señales de alerta tenemos que igual forma informar a la familia si eso es bien relevante ahora siempre también esto hay que hacerlo y aquí también tiene que ver con un tema de derechos de nuestros niños niñas y adolescentes que hay que informárselo y siempre también la idea es que sean acuerdos y aquí también poder expresar directamente el equipo educativo el deber que tienen de informar a la familia ya que aquí incluso sobrepasa y por así decirlo se rompe este acuerdo de confidencialidad cuando está en riesgo su vida o la vida de otro entonces dentro también de este clima que vamos a generar también de confianza también de sensibilidad es también acoger esta preocupación del joven también indagar qué pasa de por qué no quiere este apoyo informar a la familia y de igual forma entonces generar la derivación lo ideal siempre es que tiene mejor pronóstico cuando el adolescente o el estudiante está de acuerdo y le hace sentido esta acción que estamos generando pero no siempre lo vamos a lograr pero eso no impide para que lo podamos realizar y en el caso de negativa de la familia acá tenemos también como niveles de intensidad de lo que podamos realizar un primer nivel si tenemos a un miembro de la familia por ejemplo al padre o a la madre que ese niño hay que tratar de buscar con otro integrante de la familia agotar estas instancias para que se genere esta esta acogida de la necesidad que estamos generando y en los casos más extremos cuando a pesar que hemos intentado todos estos niveles que hemos insistido que hemos realizado diferentes intervenciones con la familia y aún así no hay una toma de conciencia ya la medida más extrema es interponer también recursos de protección que eso también a veces va a ser necesario a veces también debajo muchas veces de los riesgos que podamos detectar incluso podemos también detectar otras situaciones de riesgo que puedan estar también presentes en el espacio más cercano del estudiante por tanto también tenemos que tomarlo como una opción que yo siempre lo recomendaría para la última la idea siempre es que sea de manera trabajada con la familia generar entonces esta toma de conciencia y en esto también si lo si lo hacemos de una medida en que también reconocemos que así como de pronto para muchos de nosotros antes de poder sensibilizarnos de poder aprender sobre el suicidio también teníamos muchos mitos cierto por ejemplo este mismo mito que veíamos de que solamente lo está haciendo para llamar la atención es muy probable que la familia también lo vea así entonces también tenemos que hacer una acción de derribar estos mitos con la familia no es solamente una manipulación cierto no es solamente porque en la adolescencia todos pasan por esto porque a veces esas son las barreras que las familias entonces van a encontrar para hacer esta toma de conciencia sobre la necesidad esos mismos mitos que tenemos nosotros también los van a tener obviamente presentes en la familia y es necesario también derribarlos para que a la familia le haga sentido y puedan concurrir entonces a la ayuda que necesitan sus estudiantes bien para terminar una pregunta que salió un par de veces y que nos pone en un punto complejo que tiene que ver con qué hacemos cuando los centros de salud no tienen horas para la atención que requerimos porque eso es bien angustiante en las comunidades educativas es como estamos viendo las alertas estamos viendo que nuestro estudiante él o la estudiante requiere de apoyos pero no tenemos los canales para hacer esos apoyos no tenemos tampoco las condiciones nos cuentan acá Marcela nos cuenta el dato de que ella trabaja en una zona extrema donde solo hay un CESFAM y ningún psicólogo especialista infantil juvenil entonces preguntan en esos casos qué hacer sí que es el momento complejo hemos establecido también todos los niveles de prevención hemos establecido también todos los apoyos en la escuela y aún así necesitamos para un grupo de estudiantes entonces la atención en salud y que sabemos también que tenemos brechas que post pandemia más encima se nos han acrecentado sobre todo para atención infantil juvenil entonces un primer punto que es bien relevante que es trabajar también antes con los centros de salud en el sentido de poder también establecer indicadores por así decirlo de priorización ya que esto también es bien relevante hay derivaciones que vamos a realizar por sospecha de problemas de salud mental o por sospecha de alguna situación que afecta el ánimo del estudiante etcétera pero cuando tenemos una derivación por riesgo de suicidio debiésemos también de manera previa acordar con el centro de salud alguna estrategia de priorización y ahí en eso la idea es que se pueden establecer entonces acuerdos de trabajo donde por ejemplo a través de la ficha de derivación podamos también claramente explicitar cuál es la causa y que en este caso la causa es riesgo de suicidio en el sentido también los equipos de salud saben que es un tema prioritario y que debe también contar con una rápida respuesta y entonces eso se puede trabajar de manera previa en vez de enviar como los casos sin priorizaciones aquí tenemos entonces que establecer una priorización eso es como un punto inicial en otro elemento bien relevante tiene que ver también con cómo establecemos aun cuando por ejemplo en todas situaciones como más críticas hemos establecido priorizaciones hemos establecido también canales de comunicación directa con el equipo de salud eso ojo a que la coordinación directa es bien importante porque muchas veces también podemos agilizar procesos si respecto también si conocemos al equipo cuál es mi contraparte cierto en el equipo de salud por ejemplo pero a pesar de eso tenemos comunicación directa tenemos priorización y aún así sabemos que tenemos un déficit de atenciones o equipo de salud que no está disponible es también cómo de manera transitoria establecemos medidas de seguridad también para esos estudiantes para que a la espera de la generación de esta hora puedan también tener estrategias ya sea de alivio situaciones de crisis estrategias también de apoyo en las familias en el sentido también es importante que podamos orientar a las familias sobre qué hacer en la espera de la atención de la hora por ejemplo reducción de los medios letales en la casa es un elemento que hay que hacer sí o sí luego que hacemos una entrevista y informamos a la familia de estas situaciones y este recurso que les mencionaba yo que es el de las líneas de ayuda remota tenerlo a disposición y por último también sobre todo aquellas comunas que puedan también tener acceso a centros también de atención vinculados por ejemplo a universidades o programas cierto de salud mental que estén disponibles también establecer ahí un mecanismo de apoyo a la espera de la hora de atención y ahí también recalcar nuevamente programabilidades para la vida por ejemplo cierto que si bien no va a generar la atención de salud mental ni el tratamiento si se pueden establecer medidas entonces que van a ser más o menos de contención a la espera de el acceso a la hora otros elementos que es bien relevante y como hay también siempre generar la sinergia también dentro de de la ser fuerza es bien importante también que la medida que podamos también escalonar por ejemplo estas dificultades en derivación de estudiantes en riesgo de suicidio que podamos trabajarlo por ejemplo con su de proc de educación cierto y que a su vez la de proc de educación pueda coordinarse por ejemplo con la con la serie de salud o con el servicio de salud correspondiente podemos también ir generando estrategias que sean también de emergencia cuando tengamos entonces por ejemplo un aumento de casos o la ocurrencia por ejemplo de un intento de suicidio y que requeramos rápidamente aumentar la disposición de horas porque el riesgo así lo amerita pero eso requerimos entonces el pedir ayuda cierto así como también lo estamos indicando a nuestros estudiantes también tenemos que pedir ayuda ya sea sectorialmente la línea de educación y que a su vez también podamos articularnos con la vía a través de salud sobre esto pensaba lo importante que es el trabajo que estamos haciendo en el contexto de la mesa de salud mental en comunidades educativas en una línea de trabajo que venimos desarrollando desde marzo entre los dos ministerios y que busca justamente poder facilitar esa articulación finalmente territorial entre el centro de salud y las comunidades educativas poder también aumentar el idealmente los cupos en salud mental para niños niñas y adolescentes entendiendo que es una prioridad de nuestro gobierno y también poder entregar las herramientas y recursos para que desde las comunidades educativas podamos también hacer toda esta fase de prevención que nos permite y detección para poder facilitar la priorización luego y que las horas de atención sean utilizadas donde realmente es más crítico entonces creo que también ahí es muy importante comentar que estamos en este trabajo que le estamos dando prioridad y que esperamos también seguir avanzando para poder ayudar en estas respuestas que nos están demandando sí Teresa y en eso también concluir con un con un mensaje también que no nos desaliente si esto también es como bien relevante dentro sabemos también que el tema de salud mental es un tema que ha sido por muchos años dejado siendo como una en un bajo nivel de prioridad muchas veces de política pública estamos de a poco generando cambios pero que siguen siendo insuficientes pero aún así aún así yo creo que la experiencia también nos va demostrando que como cuando generamos articulación territorial cuando generamos también coordinación entre ambos sectores se pueden realizar acciones que son sumamente valiosas yo estaba viendo por acá también algunas personas en el chat que por ahí reconocí algunos nombres de personas de comunidades educativas de provinciales de educación de que han hecho un trabajo valiosísimo y han podido incluso poder salvar vidas frente a eventos que han sido muy críticos que han sido muy dolorosos pero que rápidamente se han activado de una manera muy proactiva y se han generado entonces estas medidas que son excepcionales que van en rápida respuesta y que entonces finalmente a nivel territorial se pueden poner a disposición de aquellos estudiantes que así lo requieran entonces es posible eso también es bien relevante es posible la medida también que hagamos todos estos niveles de prevención vamos a tener un menor número de estudiantes que requieran este apoyo que es ya más especializado en salud que eso también es la idea de prevención que tengamos una menor cantidad de estudiantes que lo estén pasando mal y que entonces sea menor también este número de quienes requieran de apoyos en salud así que es posible buenísimo Belén agradecerte infinitamente este espacio la claridad y la cantidad de información que nos entregaste romper esas falsas creencias entregarnos herramientas para poder ser una diferencia desde nuestras comunidades educativas nos quedamos con hartos desafíos también con hartas ideas y decirle a todos y a todas muchas gracias por estar en este espacio la guía de prevención es una herramienta muy útil tenemos que darle vida en nuestras comunidades educativas estamos trabajando con Seremías y Deprov para que sean herramientas útiles y vivas y este webinar va a quedar disponible y esta línea de trabajo va a seguir desarrollándose en el marco de la política Seamos Comunidad abrazos a todos y a todas chau chau abrazos y Gracias.